buenos días mi estimados suscriptores mi nombre es yuris sequeira para los que no me conocen y para los que ya están en mi canal pues bienvenidos hoy les presento limpieza profunda de mi cocina y bueno pues ahí estamos organizando este estancito porque ya teníamos villitas ya que no los limpiábamos, no sacudíamos y estamos haciendo la limpieza completa de todo lo que es la cocina esta canasta es una cestera de cinco dimensiones pero yo la dividí porque no me gusta pues que ande en el piso porque se llena mucho de polvo, de tierra y pues no, entonces mejor la divido y lo ocupo para organizador de verduras, de trastes y de especies como café, sal, aceite, leche y 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 mi esposo también pues nos echa una manita de datos en lo que el movimiento de algo pesado o muy grande y siempre está en pendiente y ahí queríamos poner una repisa pero no no dio entonces lo realizamos para atraer la madera aquí me estoy inventando donde voy a poner estas tazas ya que son las que más utilizo me gusta mucho lo que son trastes blancos me fascina casi no me gusta la pintura que tiene la cocina pues porque llena de oscurecidad o se pone oscuro pues el ambiente por el tipo de pintura es muy oscuro la cerámica es oscura las mesas son oscuras entonces estamos planeando más adelante cambiarle pintura y cambiarle cerámica y cambiar el color de las mesas para que el ambiente se vuelva un poquito más cálido más este más claro ya que con colores los ambientes se ponen pesados me gusta limpiar cada uno de los accesorios de la cocina porque así sé que cuando lo uso es tan limpio no me gusta sentir los trastes lisos ni húmedos ni mojados siento una sensación fea los arreglos que tengo ahí como la muñeca nicaragüense la planta y las tacitas típicas las voy a pasar a un estante que compré que más adelante se las voy a mostrar en este momento estoy ordenando lo que son las tapaderas de las bailas en una platera también aquí decidimos sacar la mesa al vacío ya que esta mesa estaba muy bien estaba muy oscura decidimos lavarla echarle un poco de cloro para que la madera este pudiera aclarar mi hija terminó con el proceso limpiando las patas limpiandola por debajo para que no recoja bichos y ahí pues ya entramos lado la silla la mesa mi hija está rendida y ya no quiere más pero ya sabe que cuando uno inicia limpiar tiene que terminar porque yo siempre le digo a ella las casas limpias traen buenas vibras son muy bonitas estoy limpiando los quemadores estaban muy oscuros, quemados me lo pueden compartir me lo pueden comentar ya que yo los estoy limpiando en este momento con lija con lija para lijar hierro o madera con esto ya no 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 y así va quedando la organización de la mesa donde tengo el café me gusta ir barriendo quito todo lo que sea los trapo sucio porque tienen que ir a lavado voy a dar el último toque al pantry echándole cloro al piso para que descurta y no quede mal olor les invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, que compartan y que activen la campanita para que cada vez que esté subiendo contenido ustedes puedan estar viendo como voy avanzando con la limpieza de mi hogar si tienen algún tipo de limpieza que a mí me haga falta por favor me lo comparten me lo comentan y voy a estar contestando de gracias chau chau chau